Hasta que no te decidas, seré tu sombra Y de seguirte los pasos sin descansar Yo no compré por lo vivo, ¿por qué me dices? Quería tener que pase a ver, debo estar Es imposible mi vida, que yo te olvide Es imposible, no puedo vivir sin ti Es preferible en la muerte, si no regresas Hasta que no te decidas, seré tu sombra Fueron tus besos y tus caricias, las que hicieron su yo Por eso quiero estar contigo, ya me mata la ansiedad Es imposible mi vida, que yo te olvide Es imposible, no puedo vivir sin ti Es preferible en la muerte, si no regresas Fueron tus besos y tus caricias, las que me hicieron soñar Por eso quiero estar contigo, ya me mata la ansiedad Ese tema se llama, se llama seré tu sombra Para todos los operadores que por ahí nos acompañan Continuamos de primavera, muchas gracias Seguimos adelante, thank you Gracias